Un niño excepcional es karma, lo que decimos en términos espirituales, karma. El sufrimiento es de los padres o del niño. Naís, la niña excepcional siempre me impresionó por el sufrimiento que porta, no solo respecto a ella misma, sino también de sus padres. Y ese ha sido el tema de varias conversaciones mías con nuestro Emanuel, que es el guía espiritual de nuestras tareas. Entonces él dijo, por la general, el niño excepcional es el suicida reencarnado. Encarnado después de un suicidio reciente. Porque la persona, cuando piensa, se aniquila. Mario, te fingiría, ella solo está arruinando o perdiendo la ropa. Que la providencia divina lo permite, que ella use durante la existencia, que es el cuerpo físico. La verdad es que ella por sí misma es un cuerpo espiritual. Entonces los remanentes del suicidio lo acompañan. La criatura que realizó la autodestrucción para la vida después de ésta. Allí se queda un tiempo apoyada por amigos que todo ser vivo tiene. Afectos por todas partes, pero vuelve a la tierra con los restos. Ella dice, de aquí mismo, después del suicidio, si una persona se destrozó el cráneo. Si el proyectil alcanzó el centro de la sala, ella regresa con el cambio. Si solo alcanzó el centro de la visión, volverá ciega. Pero si afectó ciertas regiones más complejas del cerebro, llega en completa idiotez. Y entonces los centros, los centros fisiológicos no funcionan. La endocrinología tendría que escribir un capítulo. Especial para estudiar a un niño sordo, mudo, ciego, paralítico. Por qué la criatura hirió la vida en el santuario de la vida, que es la parte más delicada del cerebro. Si ella se suicidó sumergiéndose en aguas profundas, viene con la actitud para el enfisema. El enfisema en la niñez o juventud, en los primeros días de vida. Si ella, un ejemplo, si le importó. Ella viene con la paraplegía, después de una caída simple que cualquier niño tiene. Del regazo de la niñera, del regazo de mamá, entonces, profundo. El proceso de ahorcamiento, la vértebra que se desplazó, en el enfoque, resulta más débil y con una simple caída. El niño sufre por la paraplegía y nos vemos por ahí. Hay otros niños que llegan completamente perturbados. La esquizofrenia, por ejemplo, es como el suicidio después del homicidio. El complejo de culpa adquiere dimensiones tan grandes que es la química del cerebro. Se modifica y viene la esquizofrenia como una enfermedad. Lo comprobado, porque a través de los líquidos expulsados por el cuerpo, se puede detectar a los osos los principios de la esquizofrenia. Pero la esquizofrenia es el homicida que se volvió suicida, porque es el complejo de culpa. Es tan grande el remordimiento, es tan terrible que se refleja en la propia vida física del ser durante algún tiempo o mucho tiempo. Pero un niño con retraso, él siente lo que la madre y el padre le dicen, por ejemplo, palabras de amor o palabras sin amor, abruptas. Sienten, escuchan, registran y saben cómo están siendo tratadas. Ellas son profundamente lúcidas en la intimidad de su ser. El niño viene solo con aquellos y tiene la capacidad de amarla y ayudarla. Pasando por ese trance temporal, de 13, 20, 30 años. Y generalmente, los excepcionales fallecen muy pronto, solo con criaturas. La cesta hecha, una señora en Uberaba, nos buscó y me dijo, pero yo soy mucho ese niño excepcional. Me siento una criatura. Amarga, sufro mucho con esto. ¿Y qué me dijo? Emanuel, él dijo así, mi hija, la maternidad es un privilegio que Dios otorgó a la mujer. Entonces, toda mujer... goza de este privilegio, de la providencia divina. Pero los hijos excepcionales son confiados. Entonces, solo las grandes mujeres que tienen la capacidad de amar hasta el infinito. Adiós. 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 Adiós.